Música Que maravillosa es tu piadosa decisión con respecto a nosotros, que tu Señor, Dios, Creador y Vivificador de todos los espíritus, con desciendas en venir a estos pobrecitos y satisfacer nuestra hambre con toda tu divinidad y humanidad. Hoy, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, celebramos con alegría este gran misterio de amor. Amor que crea comunión, amor que se fija en los corazones, amor que escudriña nuestras vidas, vamos en procesión, sabiendo que nuestro destino es algún día estar con Dios en la Jerusalén celeste. Vamos como pueblo, unidos en el corazón de Jesús. Nos unimos como peregrinos en un amor puro y perfecto, que se dona sin reservas. Nos decía el Papa Francisco en una de sus homilías, la Eucaristía actualiza la alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en comunión admirable con Dios. Así aprendemos que la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, el viático que nos ayuda a andar y a caminar. La Eucaristía contiene en sí misma a Jesucristo nuestro Señor en sentido absoluto. Su vida en plenitud se une a nuestra pobre vida. Nos dice el Catecismo, Cristo que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios, que intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración, allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos de los que Él es el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona misma del ministro. Pero sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para orar esta conversión maravillosa. Así San Juan Crisóstomo declara que No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Reconozcamos en este pan, hermanos, a aquel que fue crucificado en el cáliz, la sangre brotada de su costado. Tomad y comed el cuerpo de Cristo, bebed su sangre, porque ahora somos miembros de Cristo. No para disgregarnos, comamos este vínculo de comunión para no despreciarnos. Bebamos el precio de su rescate. La Eucaristía es el sacramento de Dios, que no nos deja solos en el camino. Él nos acompaña, Él nos indica la dirección. Sin embargo, no nos basta solamente avanzar, es necesario ver hacia dónde vamos. No basta el progreso si no hay criterios de referencia. Más aún, si nos salimos del camino, corremos el riesgo de caer en un precipicio o de alejarnos más rápidamente de la meta. Dios nos ha creado libres, pero no nos ha dejado solos. Se ha hecho el mismo camino y ha venido a caminar juntamente con nosotros a fin de que nuestra libertad tenga el criterio para discernir la senda correcta y recorrerla. Hoy Jesús nos invita a participar de este gran banquete, pero no de manera aislada, sino con los hermanos. Cuando se comparte, todo alcanza y nadie queda con hambre. Jesús nos invita a unirnos cada vez más en su amor. En torno a este gran sacramento se desarrolla nuestra vida como bautizados. Señor Jesús, Tú eres el pan vivo, Tú eres el pan de Dios, Tú eres el pan que desciende del cielo, Tú eres el pan para ser mi alimento espiritual. Permíteme vivir este gran misterio de amor con entrega. No nos dejas pasar hambre, estás pendiente de nuestra vida. Ves nuestro corazón. Cuando me acerque a Ti en la comunión, haz que comprenda la profundidad de este misterio. Tú siempre estás listo para encontrarme. Haz que yo camine siempre hacia Ti. Haz que yo permita ser atraído por Ti. Haz que siempre haya en mí una absoluta disponibilidad para que Tú puedas arrollarme con la fuerza de Tu amor y de este mundo conducirme al Padre. Oh Señor, queremos pertenecerte y así poder decirte Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Te doy gracias Jesús, mi Dios y Redentor, por haber venido al mundo para salvarnos, por instituir el admirable sacramento de la Eucaristía y quedarte con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por haber ocultado bajo las especies eucarísticas Tu infinita majestad y hermosura cuya contemplación hace las delicias de los ángeles. Gracias Jesús mío, porque te das por completo en el Santísimo Sacramento y tanto lo enriqueces con el tesoro de Tu amor que no hay otro don mayor para mí. Te doy gracias por haberte hecho alimento para mí y ofrecerte constantemente en sacrificio a Tu eterno Padre por mi salvación. Te doy gracias Jesús, amado, por haberte hecho la víctima inapreciable que merece plenitud de favores celestiales. Despierta en mí la confianza que desciendan gracias cada vez más abundantes y fructuosas sobre mi alma. Estoy plenamente agradecido por este amor infinito. Gracias Señor por los beneficios espirituales y temporales. En unión con Tu propio ofrecimiento en el Santísimo Sacrificio de la Eucaristía, te pido esta gracia de no separarme nunca de Ti. Concédeme Señor, confortarme a Tu santa voluntad. Quiero también recibir la gracia de perseverar en Tu amor y ser fiel de tener una santa muerte y de participar contigo en la eternidad en el cielo. Amén. Soy el Padre César Gustavo Acuña en colaboración con RedCatólica.com en sus distintas plataformas audiovisuales. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Música Música Gracias por ver el video.